Cambiaron la ministra de vivienda, ya llevan unos meses en el cargo y todavía muchos españoles están esperando que cambie algo Sabemos que los precios de los pisos no pueden ser cambiados de un progazo Pero la verdad es tanto, chavales, viviendo en casa de sus padres soñando que le toquen tu corazón Porque vivimos con una hipoteca, que es una soga pa' toda la mía Está subiendo el precio del dinero, y yo pagamos una cada día Los alquileres que están por las nubes, que ya no pueden mantenerse con un sueldo Cuando sabemos que hay pisos vacíos, y no interviene nadie del gobierno Hace a chiquito ladrón, y para el consumidor, que te cura con el suelo que pisamos Buscar una solución a tanta corrupción, cae en sus manos Que una casa no es un rumbo, que son un derecho de los triunfarados ¡Aplausos!